Soñar con una inundación, ya sea causada por un río, un lago o el mar, generalmente no es un augurio positivo. Este sueño simboliza que estamos experimentando un colapso emocional y que podemos caer en comportamientos negativos debido a la avalancha de nuestros sentimientos. Es importante prestar atención a este sueño, ya que nos advierte sobre la necesidad de controlar nuestras emociones y no dejarnos llevar por bajas pasiones. El agua desbordada en el sueño representa, en muchos casos, la ira o la rabia que estamos reprimiendo en nuestra vida diaria. Aunque por ahora podamos mantenerla contenida, este sueño nos advierte que existe la posibilidad de que llegue un punto en el que ya no podamos controlarla y terminemos estallando. Cuanto mayor sea la inundación en el sueño, más urgente será la necesidad de contenernos y reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro interior. Un estado mental preocupante puede llevarnos a lastimar a las personas que nos rodean, incluso si es de manera moral. Por lo tanto, es crucial recapacitar sobre nuestros sentimientos y buscar formas más saludables de desahogar nuestras emociones. En algunos casos, este sueño puede ser una señal de que necesitamos buscar ayuda externa para manejar nuestras emociones. Es recomendable considerar la posibilidad de acudir a un especialista, como un psicólogo o terapeuta, para que nos ayude a entender y manejar adecuadamente nuestros sentimientos. Si somos personas de fe, también podríamos considerar hablar con un sacerdote, pastor o guía espiritual que nos brinde consejo y apoyo. En conclusión, soñar con una inundación es una advertencia sobre el colapso de nuestros sentimientos y la necesidad de controlar nuestras emociones para evitar comportamientos negativos. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras reacciones emocionales y buscar formas saludables de manejarlas. Si es necesario, no debemos dudar en buscar ayuda externa para enfrentar y resolver nuestros problemas emocionales.